Tu celular siempre te escucha. Esta teoría conspirativa está más que todo dirigida a los celulares iPhone de la gran marca conocida a nivel mundial como Apple. ¿Por qué? Porque se dice que los celulares iPhone siempre te están escuchando. Un error que fue presuntamente arreglado por Apple te permitía escuchar a la persona que llamabas tres segundos antes de que contestara. A simple vista esto no parece un problema grave, pero lo es, para que eso ocurra tu celular iPhone tiene que estar grabando anteriormente. Esto llevó a que muchas personas comenzaran a especular sobre la compañía Apple. Las personas dueñas de Hippones e incluso personas interesadas en el tema comenzaron a cuestionar sobre la aplicación Siri. Debido al error anteriormente mencionado por la reacción que tiene al decir, Hey Siri. Para que eso ocurra el celular tiene que estar escuchándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!